Ahora vamos a conocer el drama que vive un pequeño en El Salvador que sufre por la separación de su padre, quien se encuentra en Estados Unidos. Y ahora que ha escuchado sobre las reformas migratorias, pues sueña que lo orice con él. Melida Araniva nos tiene el reporte. Conocer a mi papá. A sus 10 años, Diego sufre por la ausencia de su padre, quien emigró a los Estados Unidos cuando apenas era un bebé. Él solo ha logrado comunicarse una vez con él vía internet, pero no le dio muy buenas noticias. ¿Qué sé si cuándo va a venir? ¿Cuál es la respuesta que él te dio? No, no puedo. Y es que su padre, Diego López, es uno de los miles de indocumentados que vive en la Ciudad de Los Ángeles y que por aquellas razones del destino, perdió contacto con el pequeño y su familia. Lo único que yo pediría es que hable con el niño, que se dé a conocer con él. Y es que el anuncio del presidente Obama de favorecer a miles de centroamericanos para lograr una reunificación ha entusiasmado a Diego y a su abuela. Por eso, el pequeño tiene una sola petición para su padre. Que sí puede venir para que yo lo vea. A Diego no le quedó ni una foto de su padre, pero espera que un día no muy lejano pueda abrazarlo en el aeropuerto internacional, como lo están haciendo cientos de migrantes que cada año regresan al lugar que los vio nacer, cargados de regalos y de mucho amor. No hay duda que en esta época de fin de año, la nostalgia y la distancia crean sentimientos encontrados en aquellas familias que se han tenido que separar en busca de un mejor porvenir en la Nación del Norte. En San Salvador, El Salvador Meli Darariva, Noticiero Estrella TV.